Queridos miembros de la Academia de la Guitarra Española, queridos académicos, como me gusta referirme a vosotros, pues os doy la bienvenida un mes más a estos encuentros online, en directo, que hago con vosotros para responder a vuestras preguntas, sintonizar también con vuestros comentarios, con vuestras sugerencias. Y, por lo dicho, buenas tardes desde Sevilla, España, desde nuestro estudio, que es donde aquí nos pasamos en estos días media vida trabajando para la Academia, para vosotros, grabando y haciendo cosas para poder ir actualizando los contenidos de la manera más rápida posible. En este encuentro, en esta ocasión, en este mes de febrero, tengo varias preguntas, espero que me dé tiempo a contestarlas todas, porque hay muchas y variadas, y hay algunas bastante graciosas que dejaré para el final, porque me han parecido casi anecdóticas. Espero que no se moleste el académico, que me la ha hecho, pero bueno, te tengo que decir cuatro cosas desde aquí. Ahora ya lo dejaremos para el final. Lo primero, deciros que uno de los comentarios, una de las sugerencias que recibimos con más frecuencia, es, al menos este mes, ha sido el tema del trémolo. En vez de hacer aquí una clase o un tutorial sobre trémolo, que me iba a ocupar mucho tiempo y me iba a dejar poco hueco para tratar otras cuestiones, lo que hemos hecho es hacer un tutorial de poco más de media hora sobre los preliminares del estudio del trémolo, que para mí es muy importante compartirlo con vosotros. Lo tendréis disponible, pues nada, si no, dentro de unos días, posiblemente cuando tengáis, antes de que termine el mes de febrero, se subirá al nuevo contenido de la ESGA este tutorial sobre trémolo, en el que he intentado, bueno, pues verlo desde muchísimos ángulos diferentes, pero sobre todo al preparativo. Es una de las cosas que, como sabéis, en pocos sitios se enseña. A mí, por lo menos, no me la enseñaron en ningún lado, ¿no? Te llega la hora de tocar, la hora que sea, Recuerdos de la Alhambra, el trémolo de Barrios, el trémolo de Eduardo Sáenz de la Maza, cualquiera de los hits de los grandes clásicos del trémolo, y nos encontramos un poco impotentes ante, bueno, pues una dificultad enorme, uno de los efectos de más dificultad de la guitarra, de más precisión, donde la manicura perfecta se hace completamente necesaria, porque el paso de la uña por la misma cuerda tres veces nos da a menudo muchos problemas. Entonces, yo, más que centrarme en un trémolo en concreto, lo que me he centrado en este tutorial, lo digo sobre todo para nuestros amigos de Guatemala, un saludo, especialmente para vosotros, me he centrado en qué haría yo si tuviera que ponerme a preparar un trémolo. Entonces, os he dado estudios preliminares, hablo de los arpegios, de las escalas de tres cuerdas, efectivamente, bueno, ya lo veréis con tranquilidad, es un trémolo que me ha gustado también bastante hacer, porque, bueno, nunca me había dado por hacer un tutorial sobre este particular efecto de la guitarra, y, bueno, pues con la experiencia de trabajar también con guitarristas flamencos, con guitarristas de otro estilo, pues he intentado diseñar una clase para vosotros sobre este tema del trémolo. Pasando a otro tema, también me hablabais del tema de las transcripciones, de los arreglos, de las versiones, ¿no? Es un tema muy interesante porque hay algo al hacer transcripciones que te da una formación, digamos, musical, que no te la da a veces la misma obra original para guitarra. Me explico. Si estamos hablando, por ejemplo, de compositores como Albeniz, Granados, Falla, solo por hablar de los nacionalistas españoles, ahora hablaré de las posibles transcripciones o arreglos de la música de Bach o de música clásico-romántica o de Brahms, o de, bueno, tantos autores que quedan muy bien en la guitarra. Digamos que la guitarra toma prestado, ¿no?, ese repertorio que no fue pensado para ella, pero que ella creo que puede defender muy bien y, en el caso de Albeniz, por ejemplo, se maravillaba de las versiones que se ofrecían de su música en la guitarra, ¿no? De hecho, la música de Albeniz es especialmente agradecida, como con la de Falla, ¿no?, porque como buenos impresionistas que eran también en su momento, aunque los nacionalistas españoles, pero coinciden en tiempo y hora, ¿no?, con los impresionistas, entonces ellos tienen la guitarra como un instrumento de ensueño, es decir, aunque están escribiendo desde el piano, pero en la ensoñación, en esa especie de, bueno, lo que decía Mayarmé, ¿no?, el poeta estrella del movimiento impresionista, ¿no?, lo importante es sugerir, es decir, la sugerencia a la hora de tener una idea partía de una ensoñación guitarrística, muchas veces, hay esta Falla, El sombrero de tres picos, El amor brujo, las canciones españolas para voz y piano, que también suenan en la guitarra, que estas, por cierto, las arregló, las transcribió de manera maravillosa, Puyol, también siguiendo un poco los pasos de Llobet, hizo un trabajo maravilloso, yo luego me uní a este triplete, porque a los maestros siempre hay que tomarlos como ejemplo, y desarrollé mi propia versión de las canciones, más que nada porque las tuve que tocar durante muchos años, nada más y nada menos, con Teresa Verganza, y luego todas las que vinieron detrás, ¿no?, estoy hablando también de Lina Garanchi, en fin, de estos grandes nombres de la lírica mundial, y yo necesitaba sentirme cómodo con ese lenguaje. ¿A qué viene esta explicación previa? A que siempre os sentiréis más cómodos si sois vosotros los que dais el paso y os animáis a hacer vuestras propias transcripciones. Está muy bien tener los originales de los que sean, de los grandes maestros que han pasado antes que nosotros, ¿no?, pero al final la responsabilidad de tocarlo es tuyo. ¿Y por qué os digo de hacer vuestras propias transcripciones? Porque aprenderéis, vamos a aprender muchísimo más sabiendo y estando en contacto con el original y luego con nuestro papel pautado, viendo las posibilidades que tiene ese original, en este caso de piano, de trasladarse a la guitarra, si vais vosotros haciendo ese, aunque sea ese mismo dictado, esa misma transposición, hay muchas veces que hay que cambiar la tonalidad, no pasa en el caso, por ejemplo, de falla, porque en el falla están perfectamente cerradas con tonalidades, que se adaptan magistralmente a lo que es la estructura armónica y digital de la guitarra. Pero la experiencia de tener un original de ese peso, estoy hablando del maestro Falla, de Albénix, de Granados, de Turina, y tenerle que meter el diente, como decimos en Andalucía, a algo que no estaba pensado para la guitarra, automáticamente a ti como guitarrista te tiene que abrir un mundo nuevo de sensaciones, de disposiciones, de buscarte la vida con una armonía que no estaba pensada para las cuartas, sino para las terceras, entonces te va a dar una cultura musical y una sutileza a la hora de trabajar el lenguaje de otro que no te la va a dar si ya estás trabajando sobre una copia de la copia, es decir, son maravillosas las transcripciones de todos los maestros. Hay una cosa que también, un peréntesis rápido, cuando a veces me hablan los alumnos o me hablan algunos aficionados, pues a mí no me gusta cómo toca fulano, a mí no me gusta cómo toca cetano y tal. Señores, solamente por el hecho de salir a un escenario, sentarse y defender tu trabajo con un instrumento en la mano y vivir de ello, eso ya es para quitarse el sombrero, eso es para no tener ninguna crítica a no ser que tú lo hagas mejor, pero si tú no lo haces mejor, es mejor que siempre postules tus comentarios de otra manera, es muy importante tener mucho respeto por la persona que ha dedicado su vida a esto, sea de tu escuela o no sea de tu escuela, esto es entre paréntesis. Ahora sigo con el tema de la transcripción, arreglo, versión, como queramos llamarle. Yo las identifico de diferente manera, en la transcripción, digamos, la guitarra, vamos a poner un ejemplo, Albeniz, yo quiero hacer Asturias de Albeniz, si no quiero hacer un arreglo personal y ponerle unos bajos que no están en la partitura y no quiero hacer una versión para flauta, guitarra, chelo de Albeniz, si me voy a enfrentar a la obra desde la guitarra, para mí eso sería una transcripción, porque voy a intentar clavar lo que hay de la mejor manera posible, no voy ni a poner ni a quitar notas, idealmente hablando, voy a tener que quitar notas si el acorde tiene diez cuerdas, diez notas, perdón, y yo solamente tengo seis para defenderla, eso es parte de la dinámica de la transcripción, es decir, tú tienes que acercar la música a la guitarra o la guitarra a la música, entonces hay que hacer, digamos, una negociación, ahí es donde están los conocimientos de armonía, los conocimientos de contrapuntos, los conocimientos de la historia de la música, los conocimientos de la vida de ese señor, saber por dónde se movía, qué es lo que le gustaba, qué es lo que hacía, es decir, irse a la biografía, hacer, digamos, una inmersión en la vida y en la obra de este caballero, de este autor, en este caso, estamos hablando de Albéniz, pues si yo me voy a meter con Asturias de Albéniz, sería una transcripción, porque aunque en el piano está en otra tonalidad y nosotros la vamos a tocar en mi menor y no en sol menor, porque sería imposible, incluso poniendo la quinta en sol o la sexta en re, nunca vamos a poder defenderla como en la tonalidad de mi menor, que tenemos varias cuerdas al aire, que nos defienden ese legato y ese sustain que necesitamos, pero mi sido, la si, sol, mi, o sol, la si, sol, la fa, recuerda, las notas que sean, pero están clavadas, precisamente he elegido esta partitura, aparte de porque la estoy trabajando estos días, me viene muy bien para explicaros cuál sería el concepto de transcripción, en una transcripción yo voy a cambiar la tonalidad, si no me sirve la que es, en Albéniz casi siempre menos, por ejemplo, en el caso de Sevilla, Sevilla está en sol y con muy buena cabeza, Tárrega decidió que quinta en sol, sexta en re, entonces no se puede pensar mejor en eso, porque estamos respetando el idioma original, estamos respetando el tono original, que es sol, y nosotros podemos, digamos, trabajar muy bien en sol mayor, porque además nuestra tercera cuerda al aire se llama sol, la tercera del acorde, que es un si, también la tenemos al aire, y la dominante, que es un re, también lo tenemos dos veces al aire, en la sexta y en la cuarta, con lo cual es una situación perfecta para poder respetar la tonalidad original. Vamos a tener acordes o secciones en las que las vamos a tener que poner en octava alta, en octava baja, pero eso es parte de respetar la fenomenología del instrumento, no podemos hacerlo de otra manera, eso sería una transcripción. Para eso, mirad cuando Albéniz compone Sevilla, donde se enmarca Sevilla, en este caso es la suite española, para piano, de Isaac Albéniz, no tiene la profundidad, ni la rotundidad técnica de una suite Iberia, por ejemplo, en la suite Iberia, excepto algún movimiento en particular, como mínimo, se necesitan dos guitarras, yo la he transcrito para dos guitarras, para tocarla hace muchos años, y el mismo Paco de Lucía, tuvo que recurrir a tres guitarras, a su sobrino José María, y a su colega Juan Manuel Cañizares, para estructurar todas las voces que se podían tocar posiblemente en tres guitarras, incluso había algunas que no se podían hacer, estoy hablando, por ejemplo, de Triana, de Albéniz, es una obra endiablada, para una guitarra, hoy creo, de momento, yo no la conozco en una guitarra, y no creo que se pueda defender bien con toda la textura, y toda la profundidad que tiene la obra, pero en obras más anteriores, o más de juventud, o más estructuradas, para un piano menos, digamos, elaborado, está la suite española, que se puede hacer completamente en guitarra, una transcripción, ¿qué ocurre si nos vamos, por ejemplo, a Bach? Hay miles de versiones, podemos tocar, mismamente, si son las, por ejemplo, las partitas o sonatas para violín, o la suite para cello, podemos irnos directamente al original de cello, y buscar, pero, ¿qué ocurre? Que si nos pica un poco la curiosidad, y queremos guitarrizar, de alguna manera, esta obra de Bach, como mínimo, en la música de violín, vamos a tener que añadir, fundamentalmente, un bajo, para poder, hacer una buena defensa, de lo que es la estructura, melódica de la obra, vamos a acompañarlo, porque eso se convertiría, de alguna manera, en una obra, para instrumento solista, y bajo continuo, porque nosotros tenemos la posibilidad, de defender varias voces al tiempo, es más, cuando Bach, escribe esas mismas obras, y la transcribe a laud, en el laud, ya hay una variedad tremenda, de bajos, de disposiciones acórdicas diferentes, porque Bach, que era el número uno, en copiarse a sí mismo, que eso es una maravilla, porque cuando los compositores, tienen obras, de muchísima calidad, y de muchísima rotundidad, como son las suites de Bach, pues Flaco Favor, se haría Bach a sí mismo, si no versionara, aquí, y por eso voy a esto, versionara, aquí lo que estamos haciendo, es una versión, algo parecido, a un arreglo, porque vamos a añadir notas, que en el original de violín, no hay, pero para eso están, las obras, para violín y clave, para eso están, las obras para laud, para eso están, las obras de cámara de Bach, es decir, si desarrollamos, una relación maravillosa, con la música de Bach, a través de sus obras, de leyendo su música, para piano, es decir, para clave, para órgano, para cello, tenemos un buen mapa, en la cabeza, de la música de Bach, podremos, digamos, firmar, con mayor solvencia, un arreglo, porque claro, poner algo, a la música de Dios, que es Bach para mí, hay que echarle valor, para eso hay que tener, bueno, como mínimo, criterio, y el criterio viene del conocimiento, ¿no? Entonces, eso ya sería, digamos, un paso más allá, porque vamos a poner música, donde no había música, ya no es el caso, de Asturias de Albénix, que estamos pasando, de un instrumento, a otro, con las mismas, notas que hay, e intentando buscarnos la vida, con las notas que no se puedan tocar, con los pasajes, que no se puedan tocar, y hay que medio arreglarlos, ¿no? En esto ya, estamos poniendo notas, con lo cual, hay que tener, un control, muy grande, sobre los estudios de armonía, de contrapunto, incluso de precomposición, para poderle, pasar, la sola palma, a Astro Bach, porque aquello está, infinitamente bien escrito, ¿no? Es la palabra de Dios, para mí, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Al trabajar, con la excusa, de transcribir a Bach, tenemos la ocasión, de empaparnos, de toda, la música de Bach, de la que podamos acceder, en ese momento, podéis hacerlo por semana, pues esta semana, me voy a poner, con la música para clave, esta semana, voy a oír música, la suiz para chelo, en diferentes versiones, por cierto, yo suelo hablar así, a veces, dejadme que os haga, un comentario así, sobre la suite de chelos de Bach, no perderos, la versión de Anner Bilsma, tocando el chelo barroco, con la suite de Bach, también tocan las partitas, para violín solo, en chelo barroco, para mí, es lo máximo, en cuanto a música en estilo, por supuesto, que, si hablamos de Jojo Ma, por supuesto, del mítico Rostropovich, o incluso, de mi querido, Asier Polo, grandísimo violonchelista español, pero el touch, esa relación maravillosa, del músico que conoce, maravillosamente, la música antigua, y la traslada, a tocar a Bach, yo, cada vez que oigo al maestro, Anner Bilsma, con dos n's, y y, en Bilsma, B-Y-L-S-M-A, un maestro holandés, precursor, con Gustav Leonhard, y Kuyken, de lo que era la interpretación, en estilo, de la escuela holandesa, de la que yo he aprendido, más que, en todos los años, que he estado en el conservatorio, a la hora de trabajar, este repertorio, cierro paréntesis, hablábamos de lo que es la preparación, a la hora de hacer una buena versión, sobre, por ejemplo, la chacona de Bach, original para violín solo, bueno, pues, ha habido gente, que ha hecho otras, que ha volado, sobre el horizonte de Bach, por ejemplo, yo recuerdo, que cuando estaba transcribiendo, la chacona, y era un chaval, que se la llevaba José Tomás, para que me la corrigiera, hablábamos en las clases, de otras versiones, que hay de músicos, que nunca pensaron, en la guitarra, pero sí que se atrevieron, a cambiarle, la instrumentación a Bach, y estoy hablando, por ejemplo, en piano romántico, Bussoni, Bussoni, y por supuesto, si escucháis, la chacona de Bach Bussoni, yo recomiendo también, desde el corazón, la versión de Arthur Rubinstein, que me parece maravillosa, hace encajes de bolillo, con la chacona de Bach Bussoni, ahí hay un Bach, diferentemente tratado, eso ya es casi un arreglo, porque Bussoni, se lo lleva a su terreno, Bussoni hace, una obra romántica, tipo Liszt, con la excusa, de que está transcribiendo a Bach, pero también hay una versión, maravillosa, para piano, de Brahms, como si fuera un estudio, para la mano izquierda, Brahms, transcribe, tal cual, la chacona de Bach, solo para la mano izquierda, del piano, y, es un prodigio, o sea, como, como un músico como Brahms, que idolatraba a Bach, se le ocurre, pues eso, traerse al piano, pero en un piano más minimalista, más original, y dice, esto puede ser un estudio maravilloso, para piano, para la mano izquierda, sobre todo, porque no hay tanta textura, en la partitura de violín, como para rellenar algo, por eso, Gussoni, se inventó esta maravillosa, chacona romántica, pero quiero decir, que hay muchos músicos, que se han, bueno, muchísima diatriba, con esto de que si hay que tocar más repertorio original, que la guitarra ya es mayor de edad, que no hay que estar constantemente yendo para atrás, y haciendo transcripciones que no son de ella, que hay mucha música ya original, que los compositores que escriben para guitarra, todo eso está muy bien, pero la vida de un músico es muy larga, si hay salud de por medio, la vida de un músico te permite investigar y bucear en muchos mares, no hay que estar siempre en el Mediterráneo, cuando se puede estar en el Atlántico o en el Pacífico, yo creo que lo importante es no tener ataduras de pensamiento, y no tener prejuicios, porque el enseñar deleitando, o el aprender deleitando, te da unos activos, activos psicoemocionales y también técnicos, que no te los da cuando tienes que hacer algo por disciplina y por imposición, entonces si a ti te gusta una obra, un pequeño intermeso de Brahms, te gusta una de las romanzas sin palabras de Mendelssohn, te gusta cualquier obra que nunca fue pensada para la guitarra, y tú te ves en disposición de poderla hacer, incluso aunque no la toques maravillosamente, pues chicos, disfruta del proceso, disfruta de coger tu papel pautado como se hacía antiguamente, como yo creo que hay que seguir trabajando en la música, porque tienes siempre la goma de borrar a mano, y tienes la predisposición de eso, de escribir y borrar, con tu original y viendo lo que es posible y lo que no es posible, primero aprendes mucho sobre la vida y sobre los milagros del compositor original que estás escribiendo, pero luego también aprendes mucho sobre una cantidad de información que te da el tener que traspasar al mástil de las seis cuerdas, música que nunca fue pensada, es decir, te hace pensar, hace que desarrolles mecanismos y disposiciones armónicas que a lo mejor no se te habían ocurrido nunca, eso es un reto y un reto bonito, entonces se puede tocar la música original que nos dé la gana, pero desde mi punto de vista no hay que privarse de hacer con la guitarra lo que uno quiere, es decir, a pianizar la guitarra, lo mismo que los pianistas leen música a primera vista de cualquier instrumento y de cualquier cosa, y los buenos improvisan y tal, ¿por qué no nos vamos a hacer nosotros? Hay que aprender lo bueno de cada uno, entonces yo trabajaría, si os gusta el arreglo y las transcripciones, lo trabajaría muy bien, hay otra cosa también, y que lo traigo a colación para terminar el tema del arreglo, transcripción, versión, es una muy buena herramienta por si quieres dedicarte a componer, es decir, es hacer ejercicios borradores, y borradores son los bocetos de los pintores antes de pintar el cuadro real, es decir, todos los compositores han aprendido a ser compositores transcribiendo, arreglando, copiando música de otros, todos, Bach copiando la música de Vivaldi, es decir, gracias a Bach conocimos a Vivaldi, entonces los conciertos para violín que luego Bach transcribe para clave de esa manera maravillosa, le da al clave una sustancia que a lo mejor con otra obra no se le hubiera ocurrido, es decir, la historia de la música está llena de ejemplos, Beethoven, Schumann, todos, todos se querían a todos, entonces es importante, y si vais a dar el paso de dedicarnos a la composición, es muy buen training, es muy buen ejercicio de preparación, el ir cogiendo soltura con la escritura, el ir borrando mucho, como decía Leo Braubert, tener más cerca la goma que el lápiz, y el ir viendo cómo compone fulano, cómo compone cetano, cómo yo adapto este acorde a la guitarra, es decir, es muy buen entrenamiento, es un curso grande elemental para la composición, porque estás, primero, además estás trabajando con claves diferentes, en el caso del piano, o en el caso del cello, o en el caso de la viola, si te da por transcribir algo de viola, bueno, son, si te da por transcribir, por ejemplo, en el caso del amor, el sombrero de tres picos de Manuel de Falla, pues por supuesto hay una versión para piano, que la hizo él mismo, pero si tú te pones delante de la versión para orquesta, a lo mejor si no es porque hubieras querido transcribir eso para guitarra, lo mismo no te hubiera dado nunca por ponerte delante de la partitura del sombrero de tres picos de Falla, que es lo que me pasó a mí, luego ya descubrí a Falla, era un chaval, y empecé a transcribir la danza de los vecinos, la danza del molinero, la danza del pescador, y me di cuenta de que aquella música era maravillosa, y a partir de ahí, pues ya quería leerme todo lo que Falla hubiera escrito. Esto os lo digo también a los que me oís, y que sois de la guitarra flamenca, yo cuando insisto de que hay que aprender música, en la medida de lo posible, no lo digo porque sí, lo digo porque sé, me vais a perdonar, porque no es solo ya lo que podáis vosotros ir escribiendo para plasmar vuestro propio lenguaje o vuestro propio legado de músico, sino leer música es como poder leer literatura, es decir, te pierdes una cantidad de información tremenda si no eres capaz de acceder a la madre, que la madre es la partitura, por supuesto podemos decir, no, es que yo lo oigo, tengo muy buen oído, pero nunca vas a poder tener todos los matices de esa obra hasta que no llegas al periódico, que el periódico es la partitura original. Entonces, el leer música de mucha gente hace que tú seas luego un mejor intérprete y sobre todo un buen compositor, porque los compositores son compositores a base de leer, observar y analizar la música que había por delante de ellos. Eso es así, no hay otra. Puede haber tratados de composición, puede haber, pero la mejor clase de composición, es decir, si a mí me gusta lo que ha hecho, me gusta el estilo de Mozart, me encanta el Requiem, qué bonita es la lacrimosa y tal, qué hace este hombre con esos cromatismos, cómo está esto armonizado, ahí lo tienes, es una clase maravillosa, Mozart siendo profesor tuyo, pues es lo mismo, para mí, mientras el guitarrista tenga más ambiciones musicalmente hablando, creo que al final mejor guitarrista y mejor intérprete será siempre. Bueno, esto, por un lado, lo mismo se me queda algo en el tintero y lo retomo posteriormente. Bueno, termino, perdón, efectivamente, no quería terminar esto sin que, por ejemplo, el caso de otro tipo de transcripción, arreglo ya versión, digamos el punto ya más álgido de lo que es el trabajar con una partitura que no ha sido escrita para guitarra. Hablemos de Piazzolla. Piazzolla, su música, compatible con él, está trabajada desde el piano, hasta donde yo sé, menos a Dios nonino, que la compuso directamente en el bandoneón, la técnica de composición de Piazzolla parte del piano. Él es un hombre de formación clásica, antes de dedicarse a cambiarle la vida al tango, tiene una formación clásica de Bach, Bartók, Mozart, o sea, él tenía un profesor de música clásica 100%. Pero, ¿qué ocurre? En el caso de Piazzolla, nosotros lo tenemos ahí, en vídeos, en discos, está él mismo tocando su música. Entonces, este tipo de arreglo gana mucho si además de ver la partitura, lo ves a él tocando. Es como si tuvieras que arreglar algo de Paco de Lucía, por mucho que haya ediciones japonesas que escriben la música de Paco, a Paco, como mejor se le conoce, es viéndolo tocar, mirándolo tocar, que es la manera que tienen los flamencos de ponerse en contacto lo único con los otros. Ellos dicen, ponme esto. Poner, en términos flamencos, es yo toco y tú me copias. Tú haces lo mismo que yo hago. Hoy, con los vídeos, con los whatsapps, con todo el tema de las grabaciones, a los flamencos, digamos, se les ha hecho la vida menos complicada. Pero, por favor, si sois jóvenes y tocáis la guitarra flamenca, hoy ya en los conservatorios que hay cátedra de guitarra flamenca, todos pasan por la lectura musical. Creo que ya es conveniente y que vais a ganar muchísimo más que perder. Hay otra reflexión que se hacían varios miembros de la academia, además, algunos de ellos amigos. Dice, ¿por qué no hablas de la situación esta que estamos sufriendo, los concertistas, la gente profesional con el tema del COVID, de la cancelación, del que se han cerrado muchos teatros, se han caído muchos proyectos. Ahora, dependiendo de la parte del mundo, en unos sitios está mejor, en otros sitios está peor, pero, en cualquier caso, nuestras agendas se han visto muy mermadas por esta situación. Todos estamos pasando por esto, por mucho que queramos hacer conciertos online, incluso esta iniciativa de la academia online, pero es cierto, echamos mucho de menos el contacto con el público. Yo, personalmente, tampoco soy de los que más me puedo quejar, porque hace nada, en verano, cuando esto estaba en el momento más álgido, tuvimos oportunidad de hacer conciertos al aire libre, incluso, bueno, pues con orquestas, hacerlos en matiné, con el tema del horario de toque de queda y todo esto, pero sé que hay muchísimos compañeros y a mí también se me han cancelado muchas cosas, giras, conciertos, en fin, nos ha cambiado la vida, ¿no? Y ahí, claro, ¿qué ocurre? Que cuando hablo ahora mismo para el, digamos, para el ramo concertístico profesional de la academia, para los compañeros que estamos en la misma situación, ¿no? Tenéis razón, cuando me compartís que por muchas horas que se estudien en casa, el concierto es el concierto, es decir, un concertista no se hace estudiando en casa, por supuesto, la casa es el laboratorio, pero luego esa fórmula hay que presentarla, hay que vacunar a la gente, ¿no? Nuestra vacuna es tocar en público y si nos falta eso, se merma mucho nuestra capacidad de comunicación, es decir, el concertismo es una carrera, es una carrera que se hace a base de dar conciertos, lo mismo que cuando, imagínate que a Nadal se le acaban los torneos y solamente tiene que estar entrenando, pues llega un momento en que estará hasta el pelo de entrenar, porque esa adrenalina, ese punto de riesgo, esas mariposillas en el estómago, esa meticulosidad con la que se viven los días del concierto, esos protocolos que tiene cada uno de su deporte, o de su rezar a sus santos, o de comer X el día del concierto y no comer Y, o el darte una vuelta ese día, o no dártela, porque está dentro de tu naturaleza, de tus días de concierto, pues no se hacen en casa, entonces chicos, hay que tener, chicos y chicas, hay que tener paciencia, intentar mirar pa'lante, intentar mirar pa'lante, estudiar o hacer cosas que no podríais haber hecho si estáis en, si estuvierais en agenda de conciertos, pues yo que sé, por ejemplo, yo pues me he dedicado a arreglar cosas, a transcribir, a publicar, a editar, y en los meses álgidos de la pandemia, bueno, pues al final me he hecho con, no sé, con 14 o 15 títulos nuevos en la editorial, de, bueno, pues desde Brahms, a The Bicy, a Falla, cosas que me estaban esperando desde hacía tiempo y que no me podía meter con ellas, por, por, bueno, por lo que es la actividad misma de concierto, o incluso por encargos que tenía como compositor, como con mi última obra, El Samurái de Sevilla, que no se ha podido estrenar, iba a ser en junio pasado, pero bueno, si Dios quiere, se va a estrenar en Japón, en noviembre de este año, pero cuando estás metido con un toro grande, que es una obra en cargo, un poema sinfónico que dura una hora, pues no tienes tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Pero cuando hay un tiempo en horizontal, que no hay conciertos y tal, no os vengáis abajo, que yo, y os lo digo, y lo digo en voz alta para mí también, ¿no? Porque una de las cosas importantes, como dicen los maestros de la filosofía oriental y zen, uno enseña lo que también tiene que aprender, pues esto es igual, uno habla para lo que también tiene que escuchar, ¿no? Yo no os miento, hay días que digo, es que esto, es que ya estoy harto de estudiar, no me va a salir mejor por estudiar cinco horas más, a lo mejor me va a salir mejor cinco horas menos, pero teniendo que mostrar ese trabajo en público, por eso yo también me obligo y nos obligamos aquí en la academia a grabar constantemente, prácticamente, semanalmente y preparar todo esto porque es una motivación, al menos aunque haya una cámara de por medio, de sacar algo hacia vosotros, de sacar algo hacia un público, que a lo mejor es mucho mayor del que estaría en una sala de conciertos, ¿no? Pero es cierto, o sea, el concertismo es la actividad que te permite desarrollar tu trabajo de intérprete delante del público y también pensado una cosa, es que vuestra interpretación gana muchos matices cuando tocas delante de la gente porque todas esas personas que te están escuchando lo están haciendo y anímicamente y energéticamente te están mandando cosas a cambio, te están mandando su respeto, su admiración, su silencio, que para mí es el cumplido más grande que puede tener un auditorio, más que el aplauso, el silencio ese sepulcral, el silencio de la maestranza de Sevilla, poniendo un simil taurino, que me perdonen los antitaurinos, ese silencio que se hace, que se puede oír el silencio, para mí es la mejor sensación de que la cosa va bien cuando estás tocando porque los has atrapado, es decir, el público ya está completamente atrapado y no se oye una mosca, no se oye una tos, no se oye sacar un caramelo, no se oye nada, para mí ese es mi momento de gloria, el aplauso, bueno, pues es bonito, te levanta la autoestima y yo no sé qué, es bonito sentirte querido o admirado por la gente, pero ese silencio que se produce en el escenario cuando la gente está plenamente consciente de lo que estás haciendo, para mí ese es el gran premio, para mí esa es la lotería del concierto, entonces señores, no nos vengamos abajo, esto cambiará, ya de hecho está cambiando, las orquestas están volviendo a sus programaciones, bueno, pues todos estamos adaptándonos en los repertorios, pues hay más conciertos de música de cámara que de orquesta sinfónica, pero poquito a poco vamos a ir volviendo a una normalidad y recordaremos esto como una pesadilla, como esas plagas bíblicas de las que habla la Biblia y las películas de Cécil B. de Mil y para adelante, señores, no perdamos la moral porque esto pasará y lo importante es estar ahí, como el fillo, este cantador flamenco cuando le decían ¿cómo está maestro? y él decía aquí, a compás, era un zapatero que hacía sus zapatos remendones y cuando le decían pues eso, a compás, pues nosotros eso, a compás, ¿vale? no nos vengamos abajo y pensemos que esto tiene una fecha de caducidad. Más cositas, bueno, hay una pregunta que la estaba dejando para el final, no sé cómo vamos de tiempo porque es graciosa y, bueno, graciosa según se mire, porque tampoco tiene mucha gracia si la piensas de verdad, no vamos a decir nombres de momento, también por la protección de datos y esas cosas, lo digo en broma y lo digo en serio, pero me pregunta un compañero, bueno, si me tengo que ir de vacaciones dos semanas o tres semanas en verano y tal, ¿qué hago con la guitarra? Me ha hecho gracia pero en el fondo, si te digo la verdad, me he revelado con la pregunta porque ¿cómo vas a dejar la guitarra dos o tres semanas, chiquillo? Vamos, quiero decir, si eres amateur y la tienes así como un instrumento para sacarlo y para tocar delante de los amigos, no te digo yo que no, pero si tú estás haciendo una carrera, aunque sea en conservatorio, en los primeros tiempos, no nos podemos permitir el lujo de estar tanto tiempo sin tocar la guitarra, la guitarra tú la tienes que integrar en tu diario, es decir, tú no dejas de lavarte los dientes, no dejas de comer, no dejas de hacer un ejercicio físico para tonificar tu cuerpo, estés de vacaciones o no estés de vacaciones, puedes a lo mejor dormir siestas más largas, pero no vas a dejar de comer en vacaciones, todo lo contrario, vas a comer más porque estás a gusto y estás feliz y no tienes obligaciones, ¿no? Pensad en el mes de agosto, imaginaos que tenéis que hacer un examen en septiembre, una prueba de acceso, un concurso, una audición, un quedar con tu profesor para ver qué repertorio vas a elegir, si tienes buena relación, imagínate que el profesor te ve después de 15 o 20 días, bueno, como decía Paco de Lucía, para meterte preso, eso es imposible, si quieres tener una mínima buena relación con la guitarra, no te digo yo que puedas dejar de tocar un día o dos días, que a veces también es necesario, el descanso, como en los deportistas, es parte del entrenamiento, hay veces que los deportistas de élite, el día previo a una competición importante, no están cinco horas trabajando, todo lo contrario, a lo mejor hacen un calentamiento muy suave, pero están relajando las fibras para lo que se les viene encima, nosotros igual, pero eso significa que has estado estudiando muchísimas horas, muchísimos meses, muchísimos años, entonces te puedes permitir un día o día y medio darle vacaciones a la niña, pero en estado normal no puedes dejar la guitarra mucho tiempo, o sea, si tú puedes prescindir de la guitarra dos o tres semanas, mi consejo es que no te dediques a tocar la guitarra, te lo digo con todo el cariño y con todo el respeto del mundo, pero si tu situación es que puedes prescindir dos o tres semanas de la guitarra, es que significa que cuando vuelvas después de esas dos o tres semanas, tú no puedes hacer nada, nada más que retomar y muchas veces empezar otra vez desde cero, porque se pierde, se pierde la yema, se pierde, por supuesto, lo que es el tema de hacerse las uñas a diario, entonces por ahí no vamos bien, por ahí no vamos bien y aparte de poner un poco en tono de broma esta situación, sí que hay una frase que muchos se la atribuyen a Andrés Segovia, otros la atribuyen a Rubinzen, el caso es que algún músico importante algún día dijo si dejo de tocar un día lo noto yo, si dejo de tocar dos días lo nota mi mujer o quien viva conmigo y si son ya más de tres días los que dejo de tocar va a ser todo el público el que lo va a notar, entonces pues lo dicho, pensad en que hay profesiones y profesiones, bueno pues a lo mejor un abogado, un médico, un dentista, un ingeniero puede estar un mes de vacaciones, volver a su despacho y retomar las cosas que tenía pendiente porque no se les van a olvidar, pero nosotros o un deportista de élite que al fin y al cabo es lo que somos, somos micro deportistas, no nos podemos permitir el lujo de estar tantos días sin tocar la guitarra, para mí vacaciones de alguna manera es cambiar de escenario, cambiar mi casa por una playa, cambiar mi estudio por un salón donde veo el mar, yo como buen andaluz pues en vez de tomar tanta carne o pescado a la plancha y tal, mis pescaditos fritos en Cádiz, que es lo que más me gusta del mundo, mi puerto de Santa María, pero yo no puedo prescindir de la guitarra si tengo que hacer un concierto a los 15 o 20 días después de haberme ido a vacaciones, claro, yo soy un guitarista profesional, pero cada uno en su nivel que apunte y tenga ojo al dato sobre esto. Aprovecho también para comentaros las novedades que vais a encontrar en las próximas newsletters, en las próximas letras, en las cartas de conexión que tenemos estas mensualmente con vosotros y estamos terminando la serie de los 30 estudios de SOR con 30 tutoriales, creo que ya hay un, no sé si están los 10 primeros en la academia, vamos a seguir con Aguado, precisamente, hoy he estado grabando la primera tanda de los estudios de Aguado y es una cosa que me interesa fundamentalmente porque es lo que digo muchas veces, veo que en la metodología de la guitarra actual faltan muchos estudios y sobre todo los estudios de los clásicos, los estudios que te dan la técnica, que te dan la relación de verdad instintiva con la guitarra, te hacen un buen guitarrista, entonces nuestra intención, mi intención desde aquí es ir grabando todos los estudios que considero de utilidad para lo que es una buena carrera o una buena formación de la guitarra, eso me va a llevar mucho tiempo como podréis pensar, ahora precisamente con este tiempo que tenemos también un poco en stand-by o entre paréntesis de conciertos que vienen, que no vienen, bueno, pues más tiempo de poder estar en casa o poder estar en este ámbito del estudio, estamos aprovechando para poder sacar todo esto que nos lleva mucho tiempo pero también lo estamos haciendo con mucho cariño y de momento pues va a haber cuatro bloques esenciales de lo que son los estudios, hemos empezado por SOR porque SOR para mí, bueno, pues creo que alguna vez lo hemos comentado con alguna compañera o compañero, es como nuestro Mozart, el Haydn, el Beethoven de la guitarra de momento, creo que no ha habido un compositor de más clase y que los estudios tienen ese rango de genialidad como son los estudios de SOR pero bueno, claro, luego tenemos Aguado que para mí es otro maestro maravilloso, por supuesto los italianos Carcassi, Giuliani, Carulli, Coste también tiene unos estudios maravillosos, por supuesto llegaremos a los estudios, hemos hecho los estudios de Leo Brauer como bien sabréis y ahí tenemos pues Puyol, tenemos por supuesto Villalobos que lo dejaremos para el final, no sé, como digamos el último escalafón contemporáneo de la guitarra de concierto clásico, un poco el previo a lo que ha sido luego Leo Brauer también por el tema latinoamericano y me habéis escrito también sobre sugerencias de por qué no trabajo más el repertorio latinoamericano, pues también, también haremos música de Lauro, música de Barrios, música de Brauer por supuesto y de, bueno, pues de todos los, ya hemos empezado con Piachola, con los tutoriales de la milonga y Adiós Nonino que han sido, bueno, pues de los más demandados de mi catálogo, pero bueno, eso, deciros que no estáis solos, que estamos trabajando en equipo y que estamos muy orgullosos y muy contentos de haber iniciado esta actividad con la Academia de la Guitarra Española y que vuestras sugerencias pues son, pues eso, son, pues son nuestro abono, lo que nos permite seguir adelante, entonces encantado de recibirlas como esta del trémolo que la vais a tener en vuestra disposición ya y, y bueno, aquí seguimos, os mando un abrazo muy fuerte desde Sevilla, os deseo mucha salud a todos, lo primero y que, pues eso, que poniendo de nuestra parte vamos a salir adelante de esta cosa que al final dentro de nada la vamos a recordar como una pesadilla o como un mal sueño. Cuidaros mucho y hasta la próxima sesión de la Academia que será, si Dios quiere, el próximo mes de marzo. Un abrazo para todos.